Me llamó más la atención, con todo respeto, está todo bien, que se pelea y todo. Lo de Gran Hermano, que empezó como una joda la revancha. Tuve ayer una llamada desde Londres, diciendo el lunes nos juntamos. ¡Espectacular, Jorge! O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Pegó porque llegó esto, vieron toda la repercusión, todo. ¡Ojo, eh! Se vendrá que armar la revancha. Está bueno, ¿eh? Entrar a todos. Porque ¿sabes lo que tiene bueno? Son todos más grandes. Las peleas van a ser de este tipo, pero, digamos, con más contenido. Sí, totalmente. Me parece que va a estar muy piola.